20 horas 45 minutos, compartimos títulos internacionales. Yemen crece la rebelión contra el presidente. Luego de 32 años de mantenerse en el poder, el régimen del presidente yemenita Ali Abdullah Saleh se enfrenta con decenas de bienes de manifestantes que exigen su renuncia a las principales ciudades del país. Al menos 24 personas han muerto en los enfrentamientos. Libia ayuda humanitaria en la frontera. Las Naciones Unidas declaró que teme una catástrofe por el éxodo de cientos de miles de libios que huyen del país hacia la frontera con Egipto y Túnez. El programa mundial de alimentos enviará 80 toneladas de galletas con alto valor energético para ayudar a las personas que cruzan la frontera. Bolivia, más de 5.000 evacuados en La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha prometido la entrega de viviendas, ropa y alimento para los más de 5.000 damnificados. Por ahí la luz que destruyó uno de los barrios más poblados en la capital, el fin de semana pasado. Las intensas lluvias de las últimas semanas en Bolivia han provocado desbordes de ríos, inundaciones y la pérdida de plantaciones y ganado. Además de dejar unas 15.000 personas afectadas, al menos 20 muertos en todo el país, según estimaciones de las autoridades. Uruguay, Pepe Mujica cumple un año de gobierno. Hoy se cumple el primer año de gestión del presidente Mujica, en el segundo periodo del Frente Grande al mando del Uruguay. Haber controlado el alto nivel de desempleo que se registra en el inicio de su gobierno constituye uno de los principales logros de su gestión. Y como recién compartíamos precisamente los títulos internacionales, vamos a seguir en eso porque vamos a presentar a nuestro cronista de noticias internacionales, a nuestro cronista internacional, Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Pablo, estábamos, por supuesto, sabiendo que en Wisconsin hay una situación que no se está difundiendo mucho en los medios, se está ocurriendo hace dos semanas. ¿Nos contás un poco más acerca de qué se trata toda esta cuestión? Fundamentalmente lo que se está viviendo hoy en lo que se puede denominar estas guerras de cuarta generación, en donde se puede inventar un titular, utilizar redes sociales para difundirlo, sin ni siquiera chequear fuentes y de alguna manera crear toda una especie, como denomina Ignacio Ramonet, la imagen sensación, que en realidad no está llena de contenido, sino de emociones. Hoy estamos frente a uno de los hechos más censurados en los últimos 15 días, en el medio de una protesta, una auténtica rebelión por parte de los obreros empleados públicos y sobre todo ahora se están sumando estudiantes en las últimas horas, que está siendo abiertamente censurada por las transnacionales de la información. Y en esto yo quiero siempre marcar un punto de distancia, ¿no? Esta cuestión de involucrarse en los hechos, informar, pero de alguna manera también entender que nadie es de alguna manera objetivo ante estos detalles, ¿no? Está esta cuestión de la subjetividad permanentemente, que creo que es algo que hay que defender mucho, sobre todo cuando uno defiende con pasión las cosas que cree y se involucra en los detalles informativos. En este aspecto, ver esta tremenda censura, no solamente sobre este tema, yo digo este tema porque es espectacular que haya hoy 100.000 personas que estén en la calle, en este Estado, teniendo en cuenta que Estados Unidos es Estados Unidos, es un país completamente lobotomizado, un país en el que la democracia es un fetiche, tengan en cuenta que se vota un día martes, por ejemplo, vota menos del 15% del padrón, todos estos detalles que son desconocidos tal vez para una cuestión del día a día, pero que hacen también que la gente se sienta cada vez más relegada a estas cuestiones que tienen que ver precisamente con el funcionamiento del Estado. El gobernador de Wisconsin le ha decretado una guerra a los maestros y a las enfermeras, para hablar en términos muy neuquinos de los últimos tiempos. Entonces, imagínense que esta movilización, ignorada por todos los medios masivos de comunicación, también nos revela dos detalles que a mí me gustaría compartir con ustedes y con los amigos televidentes. Por un lado, el nivel de dependencia que hay de las agencias locales de lo que pasa en Estados Unidos, quiere decir que si no lo informan allá, acá no va a tener ningún tipo de repercusión, hablando de los medios comerciales, obviamente. Y por otro lado, también el hecho de que ante las peores situaciones se suceden este tipo de movimientos casi epidérmicos en la sociedad civil estadounidense. Por eso, Amy Goodman, una brillante y tremenda cronista que hay de la contrainformación en Estados Unidos, que tiene un programa de televisión, Democracy Now!, estuvo hace poco en Argentina, titulaba sus informes de las rebeliones de Oriente Medio, las rebeliones de Oeste Medio. Un juego de palabras porque es en un lugar muy clásico de la cultura popular norteamericana. Te quiero salir un poquito de las preguntas que tenemos. Pero bueno, ahí no hay como una contradicción. Bueno, Estados Unidos, los grandes medios de comunicación, difunden imágenes de distintos conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente. Pero de alguna forma, en Estados Unidos, lo que pasa internamente, no lo difunden al mundo. No, no solamente no lo difunden. Entendamos que cuando uno habla de los compendios informativos, la censura hoy pasa por abrumarte con otras informaciones. O sea, si en el mismo noticiero, por ejemplo, de Fox News, yo veo en realidad cuáles son las entregas de los premios Oscar y la política internacional pasa por esos lados, o la política doméstica tiene que ver con pequeños escenarios de la vida o de las novelas rosas, digamos, se empieza a formar todo un compendio en el cual hay tanta información que vos no sabés discernir realmente cuál es lo importante. Hoy la censura es ensordecedora, ¿no? Hoy la censura es hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, en definitiva, los temas puntuales no se saben. Y en el tema puntual de la rebelión de Wisconsin, que es una rebelión que amenaza con extenderse a otros Estados republicanos, porque los republicanos están cortados por la misma tijera, digamos, ellos negocian como empresarios y la guerra es al dinero público, es un recorte de gastos que tiene que ver con educación y con salud, por eso les decía que es muy neuquino. En esos términos, la censura está actuando también como una especie de castigo social. Entonces, si no sale en televisión, no existe. Si no hablan las principales páginas de información, no existe. Entonces, si es más importante lo que pasa en la alfombra roja de los Oscar, imagínense que en el medio de estas discusiones y esta especie de activismo que ha renacido en la juventud estadounidense, por lo menos de este sector de Estados Unidos, es un tema que va a ser abiertamente ignorado. Bien, Pablo, y por supuesto, como todo lo que tiene que ver con estos conflictos internacionales, y vos recién hacías mención también a esto que tiene que ver con que es una crisis que se va a ir extendiendo a los demás Estados. ¿Cómo es la repercusión que se ve en cuanto a lo político y lo económico? La crisis hipotecaria de Estados Unidos tiene epicentros que se han trasladado a Europa y vemos cómo han puesto de rodillas a Grecia, a España, se va a Irlanda, se va al gasto público en Inglaterra, lo que pasa en España, que España está obligada todo el tiempo a acceder a las presiones de los halcones, digamos, de la economía europea, que son los alemanes, pero son esos remolinos que se van corriendo de lo que ha sido la gran crisis hipotecaria que hubo allá en el 2009, cuando hizo crack la cultura de la depredación en la que se ha transformado el capitalismo estadounidense. Esa crisis no ha pasado. Las crisis que estamos asistiendo desde el 2000 para acá son civilizatorias, digamos, ya no son crisis, pequeñas crisis estructurales que pueden desviarse con otro tipo de crisis, por ejemplo, con guerras, ¿no? Que se sabe que el capitalismo para solucionar una crisis provoca guerras, que es su modo de perpetuación. El capitalismo está en una fase depredatoria en la cual estos epicentros se pueden trasladar mañana, como está pasando ahora, por ejemplo, en las huelgas en Grecia, pero pueden aparecer una vez más en Estados Unidos porque los temas centrales de la economía estadounidense no se han resuelto. No se crearon los 200.000 empleos que necesitaba Obama para sus primeros dos años, no pudo imponer finalmente la reforma de la salud. Fíjate, el país más rico del mundo no puede garantizar que vayas gratis a un hospital. Pero por otro lado, también empieza ahora a atacar a lo poco que queda del resguardo público. Imagínate hacerle la guerra a enfermeras y a maestros y que de repente ahora se sumen los estudiantes. Por eso se habla de que los Estados republicanos van a ser golpeados por esta serie, sobre todo en Nuevo México, por la cuestión también de la inmigración. Y con esto yo también quiero hacer un pequeño hincapié. Gran parte de esta masa que ha despertado y que está sin miedo, sin miedo a las televisoras, no hay represión, digamos, no hay una cuestión de Egipto, pero hay que tener mucha valentía para animarse a enfrentarse a esa maquinaria tremenda de fotografías, de flashes, de internet, que a ellos los ignora. Son la mayoría inmigrantes, ¿no? Hay mucha sangre latina. Digamos, gran parte de lo que está pasando ahora, uno lo ve en los despachos tanto de Telesur como de este portal Democracy Now, y hablan todos en castellano, ¿no? Entonces ahí uno también se tiene que interpelar como trabajador de medios de comunicación. ¿Hasta qué punto también no entra la autocensura por no hablar de estos temas? Sobre todo en lo que tiene que ver con los medios locales, ¿no? Hablo de Argentina o de la región. Pablo Fernández, bueno, agradecimiento como siempre a nuestro columnista de política internacional, a nuestro columnista de noticias internacionales, en este caso analizando lo que sucede en Wisconsin, un estado que hoy por hoy está en conflicto, recorte salarial, tiene que ver con el recorte también, con la negociación colectiva, con los maestros, la salud, bueno, una serie de aspectos que hacen a este estado de Estados Unidos justamente. Muchas gracias Pablo, y te esperamos por supuesto la semana que viene, y esta semana en realidad también, ¿no? Para seguir hablando de mucho más de lo que respecta a la política y la economía internacional. Bueno, ya me puse el traje, así que tan difícil no va a ser. No, y te queda bien, te queda muy bien. Bueno, brindo yo por los 30 programas, no los saludé, así que felicitaciones también. Ahí está, muchísimas gracias Pablo. Nosotros de esta manera vamos a ir a una nueva pausa. Quédese con nosotros porque ya continuamos con mucha más información aquí en Noticiero Central. Cuando regresemos a Noticiero Central, Ciudad de Neuquén, durante marzo.